¡Suscríbete al canal! Dominio se denota como DOM y recorrido como REC Estos dos elementos van de la mano y están ligados estésicamente con lo que corresponde a las funciones Cuando nosotros hablamos de funciones, lo que decimos es que una función corresponde a una fórmula o un conjunto de instrucciones o secuencias lógicas que existe dentro de una, entre cubillas, máquina que hace algo Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de dominio y recorrido, en el fondo lo que decimos es que el dominio van a ser los elementos que yo reemplazo en mi función y el recorrido va a ser lo que esta función me retorna como resultado Vale decir que si yo tengo, por ejemplo, un elemento 1, 2 y 3 como dominio al ir reemplazándolos en la función, me va a entregar un resultado que corresponde al recorrido Básicamente el dominio estaríamos hablando del conjunto de elementos de X y el recorrido del conjunto de los elementos de Y Por lo tanto, para el ejemplo número 1, yo puedo tener el 1, reemplazarlo, valorizar el 1 acá y me quedaría de la siguiente forma La función de 1 es igual a 2 por 1 más 3 Vale decir que esto corresponde a 2 por 1 son 2, más 3 son 5 El dominio de 1 es igual a 5, como recorrido Luego reemplazo el 2 La función de 2 corresponde a 2 por 2 más 3 Por lo tanto, 2 por 2 son 4, más 3, 7 Y puedo decir que el recorrido de la función de 2 es 7 De igual forma, cuando tomo el 3 Digo 2 por 3 más 3 De la función de 3, ¿cierto? Cuando la función vale 3 2 por 3 son 6 Más 3 corresponde a 9 Ahora, si lo vemos de esta forma Yo estoy hablando de un conjunto de elementos predeterminados o dados en un dominio Sin embargo, también se puede dar mucho a la inversa Donde yo tengo que buscar el conjunto de elementos Que corresponden a un dominio basándome en una función ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos tener una función donde yo puedo determinar Qué elementos son válidos para mi dominio Vale decir este ejemplo que conversamos un rato atrás El conjunto de dominios está dado en un rango de 1 a 3 Sin embargo, para esta función Yo podría decir que de esta función Mi dominio es desde el menos infinito hasta el infinito Positivo Porque para poder resolver esta función Yo podría tomar el x Y asignarle cualquier valor que corresponde al número de los reales ¿Correcto? Ahora bien Cuando nosotros nos referimos a una función matemática Nos referimos como lógica a un concepto que los informáticos tenemos muy en la pie Muy en la ADN Y corresponde a las funciones Donde yo puedo tener una función de un valor ¿Cierto? Donde puedo decir que este valor Ingresa a mi función Lo mismo que ocurre acá Ingresa a mi función Algo genera dentro Una ecuación matemática O un movimiento de valores De variables ¿Cierto? Y me retorna Un elemento distinto Este elemento distinto correspondería al recorrido Y esta función corresponde al dominio Esto mismo es un elemento que se usa mucho en la parte de programación Y que corresponde a la parte lógica de la resolución de una función Pero si ustedes lo ven de esta forma Y hacen la comparación con esta otra carrera Es prácticamente lo mismo Solo que llevado al lenguaje computacional Vale decir que las funciones Dominio y recorrido Lo utilizamos En nuestro En nuestro día a día Con respecto a los Dominios y recorridos Yo les mencioné en un momento que esto correspondía Al X y Y Y vale decir que muchas veces Se van a encontrar con ejercicios Donde ustedes van a A ver esto Denotado como una Y ¿Por qué? Porque esto es una igualdad Por lo tanto Aquí lo que yo digo Es que cuando le paso un valor X Mi fórmula me retorna el valor Y Señores Eso es lo que yo quería mostrarles hoy Muy buenas noches Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video